Sí, la verdad que sí fue muy importante. Después de tres años de tratamiento, de pasar por tantas cosas, recibí el alta por remisión médica. Hace tres años, en 2017, te diagnosticaban cáncer de hígado, ¿verdad? Contanos cómo fue ese proceso. Sí, fue hace tres años. Y fue un poco bastante shockeante para toda la familia, para lo que fue el proceso. Pasé por una cantidad de quimios, seis operaciones. Se me hizo metástasis en el colon, en los ganglios del cuerpo. Y con esas operaciones fueron sacando, digamos, esos pequeños tumores. Y bueno, llegamos hasta ahora, en resumen, digamos, de todo. Sí, y en ese proceso también tuviste una amiga a la que le diagnosticaron cáncer, ¿verdad? Claro, sí. Mi amiga, un mes antes que a mí, le diagnosticaron cáncer de colon. Es mi amiga de toda la vida. Es una historia como increíble. Porque no me shockeó tanto a mí por el hecho de que ella ya lo tenía. Y bueno, ella se fue hace un año, medio más o menos. Pero también la peleó mucho. No se quería ir ni ahí. Era muy luchadora. Se fue con 27 años. Claro. Y increíblemente se fue a ella y lo quedé acá. Y una vez... Teníamos una promesa que era contar la historia nuestra. Sí. Y nos trajo ese lugarcito, gracias a Dios. Ahora, la música ocupa un lugar muy importante en tu vida. Imagino que también en esto de darte fuerzas cada día, ¿verdad? Sí, para mí la música fue una gran terapia para mí. Porque había días donde teníamos show con mi hermana y bajaba el escenario y no me dolía más nada. Era como que se transportaba. Creo que eso fue una medicina única para mí. Todas esas endorfinas que se liberan cuando nos ponemos en movimiento y sobre todo cuando la música llega al alma y también a los demás. Podemos dar una especie de alegría también a través de la música. Nos transportamos y nos hace felices a nosotros también. Vos decís, no me dolía nada cuando bajaba. ¿Qué especial ese momento para vos? Sí, realmente para mí era muy importante. Siempre digo lo mismo. Soy muy privilegiado porque no solamente fue el hecho de la música, sino la familia. de mis hermanas, mis tías, mis amigos. Creo que estoy rodeado de amor y eso también me sirvió mucho a mí para sobrevivir a esto. Yo le digo sobrevivir al horror porque realmente fue eso. Fue tremendo. Hablarlo ahora es como que lo hablas a grande rasgo, ¿no? Pero en ese momento todo era como fuerte. Todo era muy fuerte. ¿Y por qué te diste cuenta o cómo llegaron al diagnóstico de cáncer justamente de hígado? ¿Cuáles eran tus síntomas o te estabas haciendo algún control y en eso salió a la luz la enfermedad? Vos sabés que yo nunca me había hecho control. La verdad siempre fui muy sano. Nunca tuve nada, ni siquiera me he quebrado. Viste que los niños por ahí te quebrás. Sí. Me fui a sacar una muela y no me paraba de sangrar. No me paraba de sangrar. Tenía hemorragia, hemorragia, hemorragia. Y junto con eso empecé a sentirme mal. No podía comer bien, pero era muy rara la hemorragia. Y en eso me hicieron unos análisis donde tenía mucha anemia y inmediatamente me agarró como una especie de gastronderitis, una cosa así como un virus. Y era inexplicable porque tenía esos síntomas donde ya no podías ni pararte. Sí, sin fuerzas. Caí internado y tuve como un mes y medio más o menos. Y en ese momento entré como en un pánico. Tuve mucho tiempo internado. Y después de ahí me diagnosticaron. Fue fuerte. Claro, primero el desconocimiento, el no saber qué te pasaba. Y luego también al enterarte del diagnóstico, choqueante a la vez. Si bien teniendo un diagnóstico se puede iniciar un camino a la recuperación, bueno, hoy a la cura. Claro, sí. Era increíble porque no sabías que iba a llegar. Yo he visto tantos casos. Por ahí uno piensa que le toca a todo uno solo. Claro. Pero no, hay muchos casos, mucha gente que le ha pasado. Yo estuve a punto de no respirar más. A punto donde me mandaron a casa y me dijeron, bueno, con la morfina dale cada vez más hasta que él se vaya quedando dormido. Y no fue así, qué sé yo, es inexplicable. No sé, debe ser, digo, está todo escrito. Claro. Qué sé yo. Y la fuerza también de cada uno. Contanos un poco acerca de tu música. ¿Qué música te gusta? ¿Qué música haces? Bueno, yo canto con mi hermana desde chiquito. Hacíamos tributos a Pimpinela antes. Estoy muriendo de calor porque encuentro que no estoy en mi casa. Y dije, voy a hacer una entrevista y estoy transpirando. Mi hermana, canto con mi hermana. Bueno, hace poquito formamos nuestra banda, que se llama Ailina Me Gusta. Es una banda de cumbia. Una cumbia estilo pop. Claro. Es estilo. Qué bueno. Y bueno, este año teníamos todos los proyectos. O sea, presentamos nuestro primer videoclip, que se llamó ¿Por qué no te enamoras? La canción. Y bueno, con todo esto de la pandemia, se terminó todo. Así que, qué no sé, veremos. Nos arrancaremos otra vez. El 25 de septiembre, cuando te dieron el resultado, ¿cómo fue ese momento? Y no podía parar de llorar ese día. Ya lo venía sospechando, ¿viste? Era como que me dieron los análisis y estaba todo normal. No estaba anémico, los valores estaban altos. Era como inexplicable ya. Venía muy bien dentro de todo. Mi última recaída fue en el pasado, en noviembre del año pasado. Y ya veníamos bien. Tuve mi última operación, que fue en mayo. Que fue de colon, también se me hizo una pequeña metástasis. Y por suerte fue por dentro de la operación. Lo tuvieron que cortarme, así que fue como más leve todo. Y después de ahí ya el hígado quedó como tranquilo. Y nada, ese día fui. Me esperaron los médicos con una psicóloga. Bueno, me explicaron lo que significaba, ¿no? Porque como cuatro etapas de lo que es el alta médica, digamos. Y bueno, tenía que esperar cinco años ahora para prevenir que no vuelva. Y todo por si vuelve, seguir, digamos, peleándola. Pero sería como lo ideal que no vuelva. Y después de cinco años ya me verían en la alta definitiva. Pero ya lo haría más. Claro. Y cómo es a partir de ahora, ¿no? Llenarte de nuevos proyectos, de iniciativas. ¿Cuáles son tus próximos planes? Claro, ahora, la otra vez le decía a mis hermanas. Estaba como que estaba perdido. Porque, qué sé yo, en el medio de lo que fue, digamos, la enfermedad. Qué sé yo. En principio, como vos me preguntabas hoy, yo cuando me enfermé, no me sentía enfermo. Claro. Porque tenía de todo. Tenía mi familia, mis amigos. Qué importante. Y el año pasado fallece mi mamá en pleno tratamiento. Y para mí eso fue como fuertísimo. Aparte porque, qué sé yo, vos decís, yo estaba enfermo y mi mamá no le pasaba nada. Y de repente se fue, ¿viste? Sorpresivo. Y a mí me, claro, me noqueó por completo. Entonces, desde ese momento empecé a sentir, digamos, la enfermedad. Y como que cuando yo estaba muy mal, a la pena me enfermé, habíamos prometido con mi papá y mi mamá sonreír pase lo que pase. Era nuestra promesa. Yo creía que me iba a ir. Entonces, era como una manera de darle un alivio a ella y que me permitieran eso. Porque estaban mis hermanos y ellos tenían que sobrevivir por mí. Y resulta que fue mi mamá la que sopa. Entonces, era como que tenía esa promesa en mí. Y era como una emoción. No podía parar de llorar porque pensaba en ella. Pensaba en lo que ella sufrió mientras yo estaba mal. Y era como decir, bueno, lo logré por ella y por mi amiga. Logré la promesa. Es un gran mensaje que estás dando. Sí. Y con esto yo quería, como que quería transmitir ese mensaje, no a la gente. De decir, bueno, si un diagnóstico te lo puede dar el médico, pero uno no sabe lo que va a pasar. Y a mí me daban de tres meses a un año de vida. Y acá estamos tres años después. Y es como que decir, bueno, ese mensaje que le dé esperanza a mucha gente. Que la está pasando hoy en día. Y qué importante también esto de fortalecer los lazos familiares, las amistades y quienes nos rodean. ¿Verdad? Vos decías, yo no me sentía enfermo porque tenía a mi familia al lado siendo mi apoyo, mi sostén. Eso me parece que es realmente para valorar y para concientizar o contagiar, en el buen sentido de la palabra, a otras personas que puedan llegar a estar pasando por la enfermedad. No solamente para llegar a buenos diagnósticos médicos, hacer los tratamientos, sino también para tener esa fortaleza en el alma, esos pilares que nos acompañan y que hacen que la llama interior esté siempre encendida. Sí, la verdad es que la familia es el paso más importante, ¿no? El apoyo, porque yo creo que soy un privilegiado. Ya desde chico siempre estuve rodeado de mis tías, mis primos, mis amigos. Bueno, mi hermana con la que canto. Mi otra hermana que es más grande que le digo mi hermana madre. Ella fue mi sostén. Ella fue mi mamá porque fue muy difícil para mí. Yo siempre fui muy de mamá y de repente encontrarme, es como que la persona más importante te queda solo. Puede haber todo el mundo alrededor tuyo, pero te quedas solo y te falta todo porque tu mamá es tu mamá. No lo suplanta nada, es inexplicable. Digo yo, bueno, sobreviví a eso, a la pérdida de mamá y cuatro meses después se va mi mejor amiga que teníamos la conexión de toda la vida y encima con esto, de despertarnos y decir Chú, ¿cómo te sentís? ¿Vos sabés que me duele acá? Y yo, ¿vos sabés que a mí también me duele? Y hablar de lo que nos valía a los dos. Y también se va, y todos esos miedos. Y te quedás como, no sabés qué hacer. Y tenías dos opciones. Es, te tirás o seguís. Y era cumplir la promesa de mamá y lo logré. Era, es muy emocionante para mí. Aparte, poder contarlo porque hay mucha gente que la está pasando. No solo en la enfermedad, sino en muchos casos, todos pasamos por algo. De perder a un ser querido, a alguien que amamos. No sé, económicamente, a mí económicamente la enfermedad me arruinó de una manera muy grande porque yo no podía trabajar más. Las quimios fueron muy invasivas en mi cuerpo. Había días que realmente no me podía levantar de la cama. Después me recuperaba, empezaba a trabajar, yo tenía mi local. Y después nuevamente volvía con una operación, me empezaba a sentir mal. Y fue un todo. Entonces no había elección de decir, bueno, o seguimos o nos quedamos acá. Que sea lo que Dios quiera. Y siempre seguí. Yo siempre decía lo mismo. Algo bueno me va a pasar.